Ya no me gusta cuando gusta Esa filosofía es justa para ti Aunque me asustan tus preguntas Lo complicado es deporte para mí Yo tengo máscaras pendientes Al descubrirlo os juro que ya ni te sientes Tu cuerpo frío está en mi mente Y yo caliente y decadente Me cansaba Me cansaba de que se sienta Me cansaba de que se escuche Eso no es normal, ¿no? Esconde, dime, por favor Y decadente tú me haces Me haces mal Me haces mal Me haces mal Me haces Me haces mal Esos intentos van Toda esa noche, ma ¿Quién te la va a borrar? Como el tatuaje de tu espalda Nadie te pudo advertir sobre tu falda Te la quité y descubrí que tú Me haces mal Me haces mal Me haces mal Me haces Pero es la puta melodía que eres suena en mí Y yo la triste fantasía que te hago vivir Yo tengo máscaras pendientes Si tú supieras que yo Me haces mal Me haces mal Me haces mal